hola criaturitas del bosque estamos aquí para continuar un 91% espero que esté bien 18 o 13 horas no está nada mal continuar dificultad normal y así lo voy a dejar aunque en un futuro puede que lo ponga en fácil y continuamos por donde prácticamente lo había dejado puesto que había aquí unos problemitas y se había quedado un poquito y ya desde ahora voy a aprovechar para irme para acá a ver qué tenemos porque sé esto a vale eso mueres ok joder colega lo podía haber hecho bien pero me dio de verdad en basta ya no no me lo creo no me lo creo que no no me ha apoyado ahí tío está mucho más fácil ahora vamos a pillar estas cosas mierda pero como coño vale 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 espérate está claro que hay que ir por aquí está claro que yo de verdad que pesado que es este tío no vale aquí tuve yo un problema justo a la derecha pero antes vamos a restaurar y guardar de nuevo bueno de nuevo en verdad me quedé menos mal que el juego guarda rápido porque me quedé aquí que no podía hablar y además los sonidos no iban pero bueno no no lo sabía ori no me di cuenta de que la de la podre de que la podredumbre había llegado hasta el mismísimo corazón de ni bueno al ver esto toc tenía razones para estar preocupado bueno en fin que que de nada le voy a pillar el mapita eso sí siempre con pago y ahí tenemos el mapita 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 sí señor vale pues habrá que ir hasta el árbol a lo mejor lo limpiamos y toda esta suciedad y porquería pues quizás desaparezca tengo un lío para hacer justamente esta cosa de aquí eso la verdad es que me raya un poco afuera atrás vale pues el atrás como que no ha valido tomar por compañero ya ha pasado vale vamos a ver que tenemos por aquí arriba nada al parecer y por ahí sí que podemos hacer esto otro rayito de estos no no me vale yo tengo yo tengo aquí unas cuantas preguntas y la primera es esto lo puedo hacer vale esto lo puedo hacer también mierda la cascada no me da cuenta pero vamos a ver pero esto es demasiado loco ah vale que ahora cambia vale pues si cambia me viene bien imagino que abajo habrá cosas ah pues no no hay nada vale derecha izquierda ah pero es que a lo mejor tengo que destruir ah que me echa para el ah será ah 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 tranquilo ah 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 no tranquilo 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 me no me ha reventado un poquito vale voy a ir por aquí porque parece que es camino secundario y lo es pero parece que esto va a ser fácil el llegar antes de llegar aquí que sería como el objetivo lleva a seguir y quiero saber si esto es que lo puedo decir destruir o que puedo hacer aquí o que puedo hacer aquí porque otra vez que me equivoca de botón tío que imbécilo que imbécilo ahí está no era necesario con esto iba más que bien pero ahí no puedo yo ir no vale 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 entiendo o sea que eso sería vale que es que al árbol todavía no puedo ir porque eso obviamente está hecho de mierda imagino entonces imagino entonces imagino entonces vale vale tranquilo huy no 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 quería ir por ahí no quería ir por ahí pero bueno ah vale que ahí abajo hay agua madre mía madre mía perfecta voilà no otra vez que me equivoco joder que es en el triángulo pablo hostia vamos a ver vamos a pillar esto tranquilamente y vamos a hacer esto Triángulo Perfecto Madre mía, ¿no? Vale, aquí está el árbol, como decíamos A ver qué me comentan, no vaya a ser que se bugue otra vez La podredumbre se resiste a nosotros, Ori El camino al sauce espiritual está bloqueado Se añaden corazones corrompidos a tu mapa Vale, sí, ya lo sabía, porque claro, como tengo lo del mapa Y tengo como todo desbloqueadito Vale Vaya telita Vale, eso es importante lo que acabo de pillar, ¿no? ¿Y yo? ¿Quieres? A la primera Porque soy el puto amo, pero bueno, aquí ya tenemos un de estos para entrar Y a ver aquí que tenemos más Vale, tenemos una zona por la derecha Vamos a ir ya por la derecha y así lo terminamos Y vamos en sentido reloj Prácticamente Vamos a pasar de la peña también, te digo Vamos a ver Es por aquí, ¿no? Yes No pasa nada Ah, amigo mío Esto imagino que ahora no funcionará, ¿no? El salto era este ¿Esto para qué es? Pregunto Ah, es que tengo que romper esto Oh No Entonces No sé ahora mismo ¿Qué es lo que tengo que hacer? La verdad Sé que tengo que romper Ah, no Lo que tengo que romper está aquí Vale Y aquí hay una cosa Ahí hay como un regalito, ¿no? Vale Lo que no sé muy bien es para qué he tenido ese O sea, esta conexión no sé muy bien para qué la he tenido Ah, cojones Claro que tengo que abrir esto ¿Y cómo abro esto entonces? No me he enterado de nada Finalmente no me he enterado de nada Por cierto Voy a hacer Ay, que me equivoco Voy a hacer esto Voy a regenerar Vale Ahí está Y Ah A lo mejor Vale, vale, vale Entiendo Que si voy por aquí Joder Coraje No No es así No es como yo quería Y obviamente Esto no es Entonces Y esto tampoco es Entonces ¿Cómo cojones Abro yo eso, tío? No lo entiendo, tío Ahí hay una esfera Un tanto extraña Pero sigo sin entenderlo O sea Hemos visto Que no había nada Vale, como me sobra vida Ahora conseguiremos Ahí está Es como me gusta esto Vale, aquí ya he ido también Con lo cual Ya no me interesa más Ir por aquí Este como digo Es que no, no sé Es que mira He pillado justamente A lo mejor el que Justo No se puede pillar Tío Que coraje, colega Silencio Puto Vale, a ver Eh Más por aquí Aunque no sepa Que los quiero Vale Aquí a la izquierda Se puede ir ¿No? Pues venga No sé Que está haciendo Esto es lo que hay que darle ¿No? Entonces Ah, ya veo Ya veo Esto es lo que hay que darle Tampoco Vale, pero no puedo ¿Dónde estoy? Vale, vale, vale Ya sé dónde estoy Eh Ojo, cuidado No, hombre No Vale, vale, vale No es tan No es tan fácil Como tiene que dar una vuelta Me voy a curar un poquito Voy a poner esto Yo de verdad Me cago en su prima Cojones ¿Por qué me va lento esto? Hostia ¿Por qué me va puto lento esto? No Vamos a ver No sé cómo hacer eso ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Lo ves? Si es que hay veces Que no me va, tío Tío, de verdad, eh De verdad Que lo flipo Ah, que hay aire Joder ¿Qué hay aire, tú? Pues entonces ya está tiradísimo Joder, qué fácil, tío Pero no he visto el aire Colega No he visto, maldita sea El aire Aquí también hay aire Ah, que aquí también hay aire Joder Amigo 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 Mineral Gorlick Y facilísimo Acabo en todo Muere Venga, uno menos Quedan unos cuantos más Y esto se puede destruir Para llegar ahora Hacia aquí Yo, me parece Eso te pasa El karma Vale Y aquí yo ¿Para qué quiero llegar? Simplemente para volver 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 Además volver Justamente por aquí Porque Perfecto La verdad Que soy Más que Me quiten vida Que de otra cosa Tío Vale Lo que sí que voy a hacer Ahora Hablando de mi vida Es curarme un poco Que la verdad Que lo de La salud Está bastante chetado Esto Está demasiado chetado Vale Ya tengo otra quitada Con lo cual Epa Si es que soy un crack Vale Esto está Esto está Me falta una por aquí Y me falta Otra por acá ¿Pero cómo llego yo ahí? Ah Aquí está La gran pregunta De la millón Como vamos a tener Que pillar todas Pues Me voy a ir para abajo ya ¿No? O me voy para arriba Me voy a ir para abajo ya Total Joder Que no te he visto Es para abajo ¿No? Exactito Aquí estaba Lo de curar Que ya de paso Me voy a curar Vamos a ver Que me estoy perdiendo Un huevo Vale Esas cosas Por cierto No sé Que tengo que hacer Con ellas No sé Si es que tengo Que cargármelas No Porque me hace daño O sea Será con flechas Lógicamente Vale Vamos a ir primero Hacia la Y yo de verdad Es que claro Que que esperas Bien Bueno Bien Ah que eso Es lo que Hay que romper No Entonces Vamos a ver Que me estoy rayando Eso es algo Que no sé Lo que es Eso se supone Que se debería Poder romper Con algo Pero no se rompe Ni tampoco así Pues No tengo Ni idea La verdad No tengo Ni idea Se supone Que hay que Seguir Para adelante Joder De verdad De verdad Que guapo Que guapo Tío Ah vale 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 Que voy a Que quedarse Aquí Que coño Porque Porque se me ha ido No jodas Tío Vale Mola un montón Mola Un montón Ahora esto Tiene todo el sentido Del mundo Lo que ya no sé Para que cojones Quiero ir aquí Bueno Porque se ha descubierto Con la roca esa Ah Esto es Guay Otro Vale Perfecto Y tenemos otro Agujerín Otro agujerín El Cuepa El cual Era un Respawn Todo tiene Sentido Mineral Que chulito Es esto A ver A ver Yo mi pregunta Es Me he dejado Algo por aquí Parece que no Parece que no Lo cual Pues La verdad Es que Me mola Me Mola Muy bien Parece que hay Que hay que seguir Exacto Vale Ya he visto Que ahí hay un hoyo Au De verdad Tío El chocarme Con la Con la Mierda Me toca Los webs Pero No Pasa Nada Vale Por aquí Arriba Puedo Ir Y mira Que divertido Es esto Y aquí tenemos Ay perdón Bueno perdón De que Que creía que esto era Un saltarín La verdad Una Dos Y tres Vale Y ojo Ojo A esa piedra Adiós Otra rama Vale Quedan tres Quedan tres Se supone Quedan solo tres Vale Y además Ahora Por aquí Imagino A ver Imagino Pero no imaginen Mucho Exacto Fragmento De célula De vida Máxima Vida Bueno no sé Si todavía O no Pero Prácticamente Está ya Hecho Bien Ahora Lo suyo Sería ir Por aquí Arriba Y ok Opa Vale Me voy a terminar Me voy a terminar De curar Y esto Por aquí Arriba Para Llegar A Perfectísimo No necesito No necesito curarme Pero si guardar Por si acaso Bien Podría haberme Teletransportado Pero incluso Hasta podría haber sido Más lento Bien Tenemos dos Y tal Con lo cual Habrá que ir Parriba 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 ¿En dónde Cojones Estoy ahora? Aquí ya fui En su día No me Rayes Vale Ahora hay que ir Por Amigo Tranquilízate Un poquito ¿No? Digo yo Está muy alterado Ese Buen hombre Vale Habrá que ir Parriba Pero para ir Parriba Parece que hay Que Romper Esto Y Ajá Ajá Cuidado con esto A ver Que no me ha quedado Muy claro Vale Hay que tener Bastante Cuidadito Au Cuidadito Cuidadete Trincamela y vete Como Bien Vamos Vale Y aquí que tenemos Un boss El boss Tuzano Vale Vamos a ver Primero ¿Cómo está esto conectado? Vale Este va a la izquierda Este va a la derecha Ok Luego Segundo Las cosas Estas Estas no las quiero Y el imán Ahora mismo Yo creo que tampoco Mucho Lo que sí que quiero Es esto Fíjate Y Creo que también Quiero Esto ¿No? Hmm Eso es momento ¿No? Gastas vidas Para lanzar Hechizos Tampoco Esto Esto que es Impacto Superior Impacto Infleje Puntos De daño Fractura También es interesante Esto era Esto era Gente Esto es Bestial Vamos a quitar Imán Se va a cagar Vale Vale Espérate Au Pero vamos a ver ¿Qué hago yo aquí? ¿Le estoy quitando vida? Sí Ahora sí Le he quitado vida Pa' ti Pa' ti Tonto ¿Qué está haciendo? Se está Se está Regenerando ¿Dónde? Coño Que no Hombre Si te doy así Joder Colega Tío Vale La vida Tampoco Que la tenga Yo mucho Así que Lo que voy a hacer Es esto Ya está Chaval Yo creo Que lo puedo Reventar Fácil Au Tampoco Sigo teniendo bastante vida. De hecho, facilísimo. He ido a Mansalva a por él y ya está. Cerebro láser. Has derrotado a la piedra del Sauset. Pues vámonos. No están mal los bosses, aunque no sé. Más dinamismo, la verdad que este como que no me ha molado mucho. O sea, podía haber utilizado el tema del salto para esquivar más y tal, pero... Como, por cierto, ahora lo que hay que hacer es... Largarse, imagino, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ah, claro que no tengo... Ay, que no tengo imán, pues se ha caído todo. Soy imbécil. A ver, más 30 daños... Es que todo esto en verdad está súper bien, tío. Es que está súper OP esto, ¿eh? Obten más energía, no sé qué, no sé cuánto. En fin, voy a quitar esto simplemente por el tema de pillar el imán. Vale, ¿y ahora qué hay que hacer? Porque esto está totalmente destruido. Así que habría aquí parlante, parlante. Cuidado aquí. Y, vale. Vámonos. Y perfectito. Vale, mi pregunta ahora es... No. Quiero ir por aquí. Ahí está el árbol y tenemos que seguir subiendo. Sube, que te sube, sube, que te sube. Qué asco el moco este. Qué asco el moco este. No creo que pueda ir por ahí, se supone. Pero, en cambio... Por ahí sí que puedo ir. ¡Uepa! Vale, creía que era algo interesante. Pero ya veo que no. ¡Uepa, amigo! Vale. No sé muy bien por qué. No, me quedaba nada. Vale, a ver. Esto es muy raro. Así que me voy a aprovechar para curar. Por cierto, ¿por aquí hay algo más? Parece que no. Vale, ok. Eso era importante. Vale. Ok, McKay. ¡Uepa! Ya está. Hecho. La verdad que no me faltaba nada. Pero bueno. Pero bueno, el de arriba, ¿no? Tiene sentido. Vale. Pues vamos a por el último de la derecha. Que no sé cómo hay que quitarlo. A lo mejor ahora que he quitado a los demás... Se puede. No lo sé. Por cierto. También se ha caído esa cosa. Pero que por aquí no hay nada, ¿no? Uh, sí que hay. Hay cosas por ahí, por allá. Pim, pam, pum. Vale. Ya lo he sabido, lo del golpe. Pero no pasa nada. Luego por ahí hay otra cosa. Espérate. Porque tendría que ir yo hacia... Hacia ningún lado, ¿verdad? Vale. Ok, Mackey. Vale, 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 vale. Una, dos y tres. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Obviamente vamos a curarnos. Bueno, más que curarnos, ¿sabes lo que vamos a hacer? Creo que teletransportarnos. Yo me curo primero. Madre mía. Me disparan y todo. Qué mala gente. Como digo, todo esto está, todo esto está. Y me falta esta mierda. Está al 97%. Eso mola. Y esto de aquí imagino que será para más adelante. O será cuando salgamos de aquí, ¿no? Intuyo. Vale. Podemos bajar. O podemos teletransportarnos. Me voy a teletransportar más que nada por guardarlo también y a de paso. Me ahorra un poco de camino. Me curo. Y... Pues eso, ¿no? Lo guardo. Vamos a ver porque igual hay que llevar una bolita o algo. No sé yo. Eh, eh. No me deja. No me deja. Vaya fail, por cierto, ¿eh? Aparta, poca de escoria. Hola. Vale. Mi pregunta es... Si yo me pongo aquí, no sale eso. Vale. A ver, mi otra pregunta es... Tengo que irme hacia la derecha. Así que... Tranquilité, ¿no? Lo que yo no... Lo que yo no entiendo es cómo cojones hay que quitar esto, tío. No, 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 no sé. No sé cómo hay que quitarlo. O sea, tiene que tener el sentido en algún sitio, ¿no? O sea, pero que no. No le encuentro... No le encuentro sentido. Esto se supone que cada vez va más rápido. Obviamente no. Vale, entiendo. Vale, vale, vale. O sea... Es cuanto menos... Vale, ¿cuánto menos? Curioso. No, que lo he hecho al revés. Joder, que soy retrasito. Retrasito soy. Au. Otra vez que... De verdad que soy tonto, ¿eh? Que chulo, ¿no? No, no, no. Tres, dos, uno, y... ¿Qué ha pasado? Ya está, la primera, tío. Es el puto amo. El puto amo. Uf. Menos mal que... Que he pensado un poquito, ¿eh? Porque mira, queda fácil. Un poco... Había aquí que pensar demasiado. Y además es que además estaba... La cosa es ahí al lado, en plan... No sé, tío. Pensar un poquito más, quizás. Muy bien. Vale, aquí tengo un problema y es que no sé... Por dónde estaba yendo. Mira ese que gracioso. Hola. Buenos días. Ojo al árbol. El árbol. Ya puedo... Ya puedo salir. Ya puedo salir, entrar, barra. Ojo, y a lo mejor ahora aparecemos arriba, ¿no? A ver. Exacto. Exactito. Exactito. Vale, perfecto. Esto no es nada. Ok, Mackey. Qué guapo. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Pregunto yo. ¿Por dónde se... Hay que ir? Ah, que no se sabe. Muy bien. Vamos a ir para abajo. No se puede por abajo. Uy. No se puede por abajo. No pasa nada. Por ahí tampoco se va a poder. Mira qué bonito y acogedor el sitio. Me cago en su prima. ¿Qué ha pasado aquí? Que he salido sin querer. Espero que no se bugue de nuevo. Es que me quiero fijar un poquito en el paisaje, gente. En el fondo, tío. Que todo eso tiene un maldito trabajo. Y la verdad es que está ahí desolado. Y demás. Aquí está el árbol, gente. Ahí lo veis de fondo. El gran árbol. Porque también para que sea desde tan lejos... Lo logramos, Ori. El sauce espiritual. La tierra recuperará la luz. El daño se deshará. ¿Qué dice el loco? Está flipadísimo. ¿Tú crees? Hasta luego. No me acuerdo ya de tu nombre. Ojo. Toma energía, chaval. Esta energía es diferente. Molaría que evolucionáramos. Y nos convirtiéramos en vez de luz azul. En luz cálida. Como esta de aquí. La verdad que molaría bastante. Pero ya me pasa el juego, ¿no? A ver. Imagino que sí, ¿no? Por el tema de la historia. En parte. Pero la verdad que echaría de menos. O en falta. Una especie de minijuego con Q. Sí, se pone bien. Y no muere, claro. Qué bonito, tío. Es que está súper bien hecho. Y la música acompaña. Y todo, tío. Sanaste lo que ahora. Lo que estaba roto. Eres valiente. Ahora Seir ha... Ha renacido. Sus recuerdos se reúnen en mis ramas. ¿Cuánto han anhelado los espíritus este día? Vamos, que te has comido así. Si pudiera llevar esta luz una vez más. Pero ya no me corresponde. ¿Cómo? Ha llegado mi hora. Debe comenzar una nueva era. Ojo, ojo. Que me pongo oro, ¿eh? Que me pongo súper Saiyajin. Ori y súper Saiyajin. Ojo. Hijo mío. Te doy la luz. Que para albergarla debes crecer. Crecer. Una vida que ahora debes dejar atrás. Para salvar las vidas de todos. Reúnete con Seir. Entrégate a la luz. Cuida de esta tierra como yo lo hice antaño. ¿Lol? No, solo ves. Ya está. El patapollo este. No, ¿qué ha hecho? Se ha cargado a Seir. Vaya hablando. Dengue Seir también está hecho, ¿eh? ¿A huir? No, a matar. Esta vez. Vale, 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 vale. Espérate, espérate. Hay que colocarse las cosas bien. Me cago en pan y chaval. Vamos a quitar esto. Y vamos a poner esto. ¿Infrige un 20% más de daño cuando no? Este. ¡Ja! Y tanto. Vale. La pregunta es. ¿Te hago daño? No te hago cero. Cero de daño, chaval. Cero de daño ahí también, ¿eh? Ah, vale. Eso no lo puedo tocar. Ahí también cero de daño. Eh. Lolo, lolo, lolo. Pero bueno. Lo que bueno. Lo que estoy pillando ahora. Yo qué mal rollo, ¿no? Vale. Ahí sí que te da un campeón. Pero. O sea. Estoy pillando demasiado, ¿no? Oh, vale. La pata. ¿Qué cojones? ¿Qué te cuentas, fallasete? Es que me da el mamón. Vale. Eso no. Eso no fue. ¿Qué haces? Vale. Entiendo. ¿He muerto? Ah, no, 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 no. Aquí vuelve, aquí vuelve. Sí, sí, sí. Vale. Vamos a hacer una cosita ahora mismo. Y es... Esto. Oh, oh. Lol. Y yo, de verdad, esto... Ha habido ahí una bajada un poquito flipante de... De FPS. Pero... Esto mola demasiado, tío. Atrás, puto. Atrás. Enfréntate a mí. Vale, vale. Ojo, ojo que se encuentra aquí. Ojo, ojo con el patapollo este de los cojones. Es que me revienta, ¿eh? Epa, esta vez no, amigo. Esta vez no. ¿Otra vez correr? No, no, no. No. Pero, ¿por dónde vas? Está, está loquísima. Está loquísima la patapollo este. Lol. Es que es muy rápida. Vale, vale, ya me voy. Se ha enfadado. Uf. Es zapatito, campeona. Toma. Es que me da, me da quemar el producto. Ay, tarde, tío. Esa la ha dolido. Y... Esa la ha dolida. Y... Y... ... ... es que creo que debería utilizar la lanza no me da tiempo de verdad no me da tiempo tío venga vámonos madre mía como estoy pillando vas a pillar ahora y si grieta todo lo que tú quieras que por cierto me cago en todo que me estoy equivocando vamos a ver esto aquí y esto aquí pero vamos a ver que quiero cuidar de yo aquí pero que hago yo aquí vamos a ver vamos a ver me raya con los controles de una forma muy bestia estoy ahora mismo que no controlo gente tío de verdad que coño pasa vamos a ver vamos a ver ¿Pero qué hago? Que no me estoy entrando de nada, ¿eh? Tío, de verdad, ¿eh? No me entero de nada Y yo, ¿pero qué pasa? Joder Tío, de verdad ¿Pero qué hago aquí? ¿Pero qué hago? O sea, me tengo que mantener en el aire, ¿no? Es lo que me estás contando Pues eso haré Eso haré, pero más que hacer y tal No puedo, no puedo Pero vamos a ver, vamos a ver Si solo tengo un de estos para ir para arriba Joder, es que Que no La verdad, ¿eh? ¿Qué mierda es esta? No me gusta nada de este combate, tío Es súper putamente raro Es maldita mente raro, tío Joder, es que me estoy confundiendo con los putos controles de la puta vernos ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué esto se me ha quitado? O sea, mierda puta Estoy cabreando de una forma Yo eres inútil, Pablo ¿Qué te pasa? Vale, joder, Pablo Otra vez que te equivocas de putos controles Hostia Lo puto fácil que es eso Muere, cojones Pero es que estoy En serio Me he liado con los controles de una forma Muy bestia Que no estaba entendiendo nada Fría como el hielo En verdad está muy guapo el combate, tío Y luego volando también está guapo Lo que pasa es que estaba con el tema de los putos controles Y estaba ilésico perdido Siempre recordaremos la noche Ostras, ahora han llegado esto y este tío está muerto No, no En la que la esperanza vaciló No hay esperanza Oh, no Pero, de repente Algunos optaron por permanecer en la oscuridad El pajarraco este ¿Qué le ha pasado entonces? Pero había dos polluelos, ¿no? Había dos huevos Uno fue este ¿Y el otro qué? El otro como que no Nunca nació, ¿no? Mira, ahí va un poco chungo el pobre Que ha pillado Que ha pillado Ahí va a morir Con sus padres Que vaya bicho, ¿eh? Madre mía Que man... Perdón Perdonad por el manqueo, gente Joder Ha sido un combate que Podía haberlo disfrutado mucho más Y no lo he podido disfrutar Por... Por manqueo, tío Y por dil... Lesia Porque vaya tela Sí, sí Ahora eres más grande Y más amenazante Pero tan lincha Igualmente, amigo Solo falta que se rompa Los pájaros estos De... De piedra O de lo que sea También molaría En plan ya Todo destruido Y ahí solo que le queda El suicidio Pero bueno A ver qué tal está el tío este Que lo ha estrujado ¿Eh? Uy, estamos como... Uf Estamos como débil, ¿eh? Esto no lo vamos a poder saltar Aquí recordando los momentos ¿Qué te pinchas, colega? ¿Eh, eh? ¿Cómo? ¿Podría haber hecho eso En todo el juego? Yo creo que ese detalle sobraba Pero bueno O no No lo sé Mira la rana aquí, tío Todos los que hemos perdido Oh, no No, tío Los pelos de punta O sea Tiene que decidir Entre el pájaro Y esto O cómo Cómo es esto No entiendo Por qué lo Tira la hoja Ahora no voy a poder volar Planear Es la hora, Ori 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 Hora es O sea Tengo que abandonar Para dar la salud A todos, ¿no? Pero a ver No tires el La pluma, ¿no? De hacerla luego a Q Sí, se supone que va a vivir Gracias a ti Implosionó Y se convirtió en Chocapic Ojo, ojo, ojo Que le rompen la espalda, ¿eh? Ahora se rompe la espalda Y muere Y en la... Uh, se ha curado La, la, la El ala Me ha gustado mucho El detalle de los ojos, tío Es que está súper cuidado La pregunta es ¿Qué va a pasar con Ori? ¿Se va a tener que quedar Ahí? ¿Cuidando de Todos? Oh No me digas eso, tío No me digas eso ¿De verdad nos van a sacar Un tercer juego? ¿De verdad que nos han inventado Algo para un tercer título? Porque yo no quiero ir Con el pajarraco De verdad El pajarraco me parece Un inútil Pero bueno Igual luego esto Pero es que es muy grande El pajarraco, ¿no? Para un nivel Igual la cámara Se tendría que echar Más para atrás O algo Ojo, ojo, ojo Una flor Así que han llegado Esta gente Rápido Me entregué a la luz Que guay, tío Cuando me llamaba Ori Cuando me llamaba Ori Me entregué a la luz El pájaro Está mucho más grande Gente Si brilla mucho Que se está riendo Y los mocos Por ahí al lado Tío Qué bueno Mira, mira El pajarraco Por detrás Pero esta gente ¿Cuánta edad tiene? ¿No se muere? Vale, vale No he dicho nada Que igual mueren ahora Ojo con el árbol, ¿no? Está medio muerto El panda Esto Lo que sea Y sigue igual de gordo Vamos Uy Ha levitado el otro El otro Levitado Pero porque Bueno Será un fallo ¿No? Imagino Y se desvaneció ¿Eso significa Que ha muerto al final? Gracias a la voluntad De las centellas Y ahora todos los muertos Se reúnen aquí Fijaos que ahí había La marca O sea La cara Del pajarraco Hay como tallada La vida surgió de nuevo Ojo Ojo El hijo de Ori Orito Orito Y si es naranja Lo podemos llamar Dorito Ojo Dios Como lo dejan Hostia Qué guapo Ori Y el hijo de la vida 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 Creado por Moon Estudios Vaya empresa Solo ha hecho dos juegos Y vaya dos juegazos A ver El primero no lo he jugado Jue un poco al principio Y tampoco me convenció mucho Ahora tengo que volverlo a jugar Eso sí Me gustó mucho Gráficamente El arte que tenía Y tal Pero Apenas lo jugué Tengo que volverlo A jugar Sí O sí Artista 3D Tyler Hunter Y yo Quiero Ojalá pudiera Que contratara A esta gente Para No En verdad No En verdad No Porque No haría un juego Mejor que este No creo Vamos No me gusta decir En la vida Porque si me pongo A ello Pues Y tengo Pudiera Pillar Buenos recursos Pues obviamente Sí que podría hacerlo Igual 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 de bueno Distinto Pero Bueno Apenas he tenido bugs En todo El juego En 15 En 20 horas Que le he echado Que Posiblemente He tenido 3 bugs Uno Gordo Que he tenido que reiniciar El juego Y con gordo Simplemente Que Se me había quedado Pillado En un momento Pero como tiene Guardados automáticos Cada 2 por 3 Pues tampoco Te pasa nada Reiniciar el juego Y ya sea Y ya está Y se arregló El fallo era Que bueno No había sonido Y que luego Un mensaje de texto Se quedó ya Bloqueadísimo No podía salir del texto Aparte de que No había sonido De voces Pero bueno Con el reinicio Se arregló Es más Es más Fue el capítulo Anterior Luego En este capítulo Ha habido otro bug El cual ha sido Un tanto extraño Como que No En este capítulo En el anterior Ya no me acuerdo El caso es que Me he metido dentro De como una especie De tronco O algo Y fue en el capítulo Anterior Ahora que lo recuerdo Que entré O sea Justo al entrar Al mundo este Ultro Pero Flipante Voy a pasar esto Porque A ver Tiene su trabajo Su mérito y tal Pero todo el mundo Sabe que nadie Se lo va a leer Y si alguien Quiere conocer algo Se mete en wikipedia O en la propia Página del juego Y tan tranquilamente Fijaos Fin del sauce 99% completado Pero 99% Completado Esa parte No está Por cierto Y ahora ¿Qué hago? O sea ¿No puedo seguir jugando? ¿Cómo va esto? Vale Si se supone que si ¿No? Ah Y lo dejo justo Antes de llegar ¿No? Imagino Y podría repetir El combate final Igual 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 Repito El combate final ¿No? Fijaos Esto está al 99% Me da mucho coraje Lo del 99% Me gustaría saber En que he fallado 100% 100% Mira Esto lo ves Me gusta 100% También Increíble 99% ¿Lo ves? Ah mira Es que aquí tenemos Una piedra Gente Curiosa esa piedra ¿No? Habrá que ir para allá Y terminar por completo El capítulo ¿No gente? Así que Vamos para allá No sé cuántas piedras Tengo Pero si tenía 5 Posiblemente Puede que tenga 8 Y con esa 9 Menos de 8 No creo que Tenga La verdad Vamos a guardar El juego Por supuesto Vamos a ver cuántas Tenemos Hablamos con el Grom No sé si me ha comentado algo Lo ves 8 Con esa 9 No pierdo la cuenta No pierdo la cuenta Vale Vale Se supone que está por Se supone que está por aquí Gente Esta Esta no la pillé yo ya En fin Como luego mueres Y como que se desaparecen Pues Pues eso Vale Aquí hay un de esto Que por cierto Esto está al 99 O sea que Lo que falta Es esta tontería Así que me voy a Teletransportar allí Pero rapiduti Y por otra parte Mira aquí está la otra Vale Vamos a pillar esto ya Y así lo tengo ya Al 100% Y yo de verdad Que Que juegazo Que maldito Juegazo Es complicado A mi no me ha resultado Complicado Más complicado Me ha resultado A mi el El celeste Por ejemplo O el O el Uy O el Como se llama este juego Tío No me acuerdo Ahora mismo Ah por cierto Voy a aprovechar Para Ponerme Voy a quitarme esto Justo Y me voy a poner En primer lugar Esto Y en segundo lugar Me voy a quitar también Esto Para ponerme Esto otro Y así ver A ver Es que aquí No hay nada Y por aquí Se supone Que tampoco Si por aquí No está Como podemos Observar Creía que había Ahí algo Para agarrarse Por cierto Estoy bastante Tocadete de vida Da igual Me la juego Upsi Vale Está Jolines Está por aquí Tío Está por aquí Abajo A ver Muérete Y Muérete Tiene que estar Por aquí Abajo Pero si no Lo veo Vale Igual A ver Esto no puede ser No entender No entender De verdad Que no entender O sea No entiendo No entiendo Es que A ver Está claro Que tiene que ser Por aquí Aquí es Pero hijo de Suprima Tío Esto vale Si es transparente Cojones Es verdad Es transparente Pero no mejor Pero no mejor Oves Que tampoco Es que sea Esto Increíblemente Transparente A ver Esto que Los enemigos Tardan menos En reparecer Vale Este era uno Que me gustaba Y este No Entonces era este Y Y este Prefiero este Vale Como digo Lo ves Ahora es verdad Que no es tan Invisible Por así decirlo No es tan Traslúcido Pero coño Es que de la otra forma Aunque sea traslúcido Tampoco lo notan Muy bien Fijaos El 100% Y Habría que ir ahora aquí Joder Que guapada Es uno de los juegos Que yo Me va a alegrar Bastante El tenerlo Al 100% Bueno No se si con Todos los trofeos La verdad Imagino que no Porque Para ello Habrá que pasárselo También en difícil O algo No creo que sea Muy complicado Pasárselo En máxima dificultad La verdad No lo creo Voy a ver Si por aquí A lo mejor Se puede ir O algo Parece que Si Opa Ah no 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 se puede ir Por ahí Ok Ok Mackey Claro Ahora es súper Más rápido Vale Y por aquí Se tiene que ir A la zona De arriba Derecha Pum pam pum Claro Claro tío Es que ahora Te mueve Se mueve Uno Que da gusto No Ostras Chaval En la zona Esta de aquí abajo O que es Si Esto se podía romper Exacto Vale Vale Y como cojones Como cojones Voy por ahí abajo Tío Y a lo mejor O se puede ir por aquí O se puede ir por una zona De estas Una de 80 O sea No hay mucha más Por aquí hemos dicho Que no es A lo mejor Lo de la cosa Esta traslúcida Así que me Vendría bien Porque eso No se rompe Y por aquí A ver Si es que Si por aquí Ya no es Ya no es Por ningún lado O sea No me rayes Y si por aquí Hemos dicho Que tampoco es Que pesadito que es Vale Si hay una zona Traslúcida A ver Si hay una zona Traslúcida Se debería Más o menos Ver Imán Fuera imán Veis vosotros Algo traslúcido Porque Yo no veo Nada Tío Pero como cojones Se llega Eso ahí Tiene que ser Por la izquierda ¿No? Porque A ver Yo aquí No puedo Bajar Tiene que ser Por la izquierda Si o si ¿No? Digo yo No sé Vale Tiene que ser Por esta parte Se supone Pero claro Aquí no hay nada A no ser Que esto Siga subiendo Cosa Que no hace Por ahí Hemos dicho Que no Y por ahí Tampoco Me choco No entender Tío Y no quiero Voy a tener Que mirar Un tutorial O algo O es otro Bug Cosa que Dudo O es un bug Así de raro Es que no puedo Encontrar Esta zona Tan oculta Hijos de suprima Vale Esto ¿Cómo se llamaba? Fragmentos espirituales No Esto es Ciénaga Agua tinta Vale Aquí tengo otra cosa Que me falta Porque eso está Al 99% Esto también es Es que esto Lo último que me falta Es eso Me da coraje Y llevo ya Una hora y cuarto Vale Entonces ¿Cuántos gigas Me quedan? Vale Esto está al 100 100 100 99 100 100 Vale 99 Que es esta parte De aquí Esto está Esto está al 100 O sea Esto al 99 Que continúa Todo esto Y es que entonces Lo último es esta parte Tío A ver Por lógica Tiene que ser Por aquí Tío Vamos a ver Vale Digo Porque como sea Por aquí Imagínate ¿No? Estaría Super Secretísimo ¿No? No Como digo No tengo Ni idea Ni idea De por dónde Cojones Es esto Tío Pero ni Maldita idea Vale Voy a Voy a hacer Un corte Y voy a intentar Descubrir Por dónde es Bueno Descubrir No Mirar En una guía O algo Por dónde es ¿Cómo se llaman Los fragmentos Esto Mineral Gorlec Vale Mineral Gorlec Del tal Mira La verdad es que me cago En todo lo cagable Tío Me cago en todo lo cagable Me he tenido que tragar Como 15 minutos De un vídeo Porque no lo encontraba Y tal 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 Mira gente Que maldita Mente fácil Se hace Mira que le paga golpes Que si así Vale Que si Que si así Tampoco Pero resulta que es con el puto martillo Con el martillo Si Gente Con el martillo Si se rompe Cambio con lo demás No ¿Por qué? Ah Pues no lo sé Eso No me ha gustado Porque yo como coño Sé que eso se puede romper Con el martillo Y Mientras que con lo otro No se puede Es que En fin Has encontrado Mineral Un artesano astuto Podría usar esto Para Reparar Estructuras Vale Bien Buf Me he quedado hasta Hasta frío Gente Vale Esto ya está al 100% Perfecto Quedaría esto De aquí Que vamos a irnos Ya Del tirón Y Y vamos a terminar De obtener todo No me han dado Ningún logro Por lo del gorlek Por pillar Todos los minerales Pero entiendo Que me lo darán Cuando Complete Lo de los Lo de Las construcciones ¿No? Con ese gorlek Así que Dentro que cabe Tampoco Pacha nada Hay que ir hacia abajo ¿No? He visto Claro Ahora mismo No tengo puesto Yo el Jaja Y Vale ¿Qué es lo que tengo Yo por aquí? Esto Esto Y el martillo Vale Y Hay que seguir Bajando Y a la Derecha Está recto Vale Bajando a la derecha Y todo el rollo Pero Si Se supone Que es Por aquí A ver Que lo vea yo Vale Puede estar En cualquier zona De esta Obviamente No creo Que esté Por aquí Así que Fuera Pero en cambio Por aquí Si que creo Que puede Que esté ¿No? Exacto ¿Y esto no lo pillé yo ya? ¿O es que morí Y se me quitó? Porque yo creo Que es más bien eso Yo creo que fue Lo típico Que mueres Y se te quita Y no lo pillas Y tú crees que sí Y tal Que mueres por aquí Por tontería Reapareces aquí Pero no has pillado La cosa esa Para mí que eso Lo pillé de sobra Pero bueno Vale Está todo esto Al 100% Y yo de verdad Está todo al 100% Epa Esto está al 99% Porque parece Que falta Completarlo ¿No? Imagino Ir hasta aquí Y completarlo Porque si no No entendería yo nada Y luego Todo esto Está también Al 100% Si señor Ah bueno El 99% Este quizás No, no Nada, nada El 99% Este Igual es por alguna Otra cosa De por aquí Mira Esta zona Creo que no la he visto ¿No? Pues ahí voy a ir yo Aunque tiene toda pinta De que la haya visto Pero bueno Vamos a irnos Para acá Porque tampoco Sé lo que me falta Ahora veremos Lo que me falta Ahora hablaremos Con el tío este Que me controla Que sabe todo Lo que he hecho Cuántas veces he muerto Y todas esas cosas Vamos a restaurar Energía Ya que estamos Y guardamos Y a ver Compañero Jolín Ahí El bosque está vivo Con la noticia De que la luz Vuelve a estar entera Me Reconforta El corazón Saber que las ruinas De mi dar Cumplieron su propósito Ahora vete Espíritu El sau se lleva demasiado No, no, no ¿Cómo que vete? Chaval A mí no me digas Lo que tengo que hacer Aquí lo tenemos El toque Gorle Vamos a ver El toque Gorle Es ser detallista ¿No? ¿O qué? Es crear un puente Y ya está Mucho mejor Es increíble Como un poco De decoración Lo mejora todo Decoración ha sido Logro de bloqueado Un manitas Sí señor Has completado Todos los proyectos Y otro más Perfeccionistas Has completado Todas las misiones Secundarias Sí señor Vámonos Lo creabas o no Todos los sueños Que tenía Para estos claros Ahora son Una realidad De gracias a ti Después de ver Como las harinas Destruyeron mi trabajo En casa No estaba seguro De poder hacerlo Pero he cumplido Mi promesa Ori Juntos Construimos Construimos Un refugio Para todos Y bueno Yo dentro de poco Voy a estar muerto Amigo Vale Pues creado Todas las misiones Secundarias Como me ha puesto Ahí hechas Con lo cual Esto está Al cien por cien Esto está Al noventa y nueve Pero esto está Al noventa y nueve Porque falta Se supone Que falta algo Y que falta Pues Falta te fal No lo sé Pero voy a ir A esta zona A ver que cojones Pasa Porque a lo mejor Si pillo eso Ya se pone al cien por cien Y me dan un logro O yo que se que Así que venga Que no tardamos Casi nada Después de haber hecho Todo esto Merece la pena El ir ya Directamente Así que Vale Aquí es donde Yo tenía problemas Al principio De tirar El tema De la De la 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 Ay Tenía que haber vuelto Aquí Jolines Se me ha ido la olla En fin Da igual Esto está más que pillado Objeto perdido Has encontrado Todos los objetos Ojo Ya me lo indica Ahí Ya me lo indica Ahí Que he pillado Todos los objetos Pues si ya he pillado Todos los objetos Amigo No sé que decirte No sé que decirte O si sé que decirte Porque aquí a la izquierda Creo que había algo Tío Le he dado Al click En fin Da igual Vamos a ver A ver Vamos a ver Rapiduto y gente Que tampoco Plan Vale Si Eso está ya Todo pillado Está todo pilladísimo Todo pilladísimo Vale Vale Vamos a ver Entonces aquí Aquí se supone Que está todo bien Con lo cual 99% Que me falta Lo único Que yo puedo pensar Que me falte Es simplemente Esto ¿No? Simplemente El tema De la De la misión Que como veis Esto está Al 99% Ah no Ah no 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 Hay Ojo Esto no mola Hay dos cosas Gente Vale Esto ya no mola Porque está El dominio De Baur Que solamente Es esto Dominio De Baur Toda esta zona Vale Pues vamos a Vamos a hacer Un repaso Al dominio De Baur Vale Hemos visto Que por la izquierda Ya no No hay nada Por ahí arriba Tan Tampoco Por abajo No lo recuerdo Así que vamos Ah si si Por abajo Creo que tampoco Había Ningún problema Epa Vale Ningún problema Gente Ningún problema Bien No sé si el oso Comentará algo A ver que me cuenta Susito He soñado con la luz Regresaba a esta tierra Por la mano de un espíritu Este valle Ha tenido suficiente Oscuridad Ahora empieza A despertarse Realmente Después de dormir Todo el invierno Viaja lejos Pequeño espíritu Y lleva la calidez De la primavera Y a donde vayas Algo más He soñado con Chirrido La tatatata Ya lo sabemos Algo más Pero Chirrido Era el lobo este Si no me equivoco Del principio Y a mi me moló Un montón Pero al final No nos hemos podido Enfrentar a él Ni nada Una segunda vez Que sepa O a lo mejor Si Y ya se me ha olvidado Igual es Eso Igual se me ha olvidado Completamente Igual se me ha olvidado Ya todo La música La música esta Me recuerda Un poquito No sé Por qué A Naruto Vale Por aquí está todo ¿No? Esto Depende Y aquí también Tiene que estar Todo Segurito Y tan seguro Gente Y tan seguro Y tan seguro Oh Si 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 Esto también Lo hice Tío Aquí no hay nada Y por la izquierda Imagino que tampoco Habría nada ¿No? En esta zona Digo Ojo Si Si Había algo Pero Pero nada Realmente Pero nada Realmente Me puedo quedar Aquí un mes Si quiero Aquí también No Vale Pues Tampoco hay nada Aquí Tampoco hay nada Aquí Me acuerdo Es más Ya se pilló Todo esto Con lo cual Tú me dirás Tú me dirás Que me he dejado Yo aquí En el dominio De Baur Es decir Baldur Nada Nada Pero ahí He visto Algo Vale Si La piedra Esta La piedra Esta Joder Que coraje ¿No? Joder Que coraje Bueno Ahora sí Que puedo Ir Por aquí Prácticamente Todo lo que Yo quiera Y más Que vaya locura También te digo No No hay nada Aquí ¿No? Molaría que hubiera Algo más Pero está claro Que no hay nada Y por aquí abajo Pues Se supone Que tampoco Habrá nada Porque además Me saldría Es que se supone Que me saldría En el minimapa Así que Ese 99% Que me falta Realmente No sé Qué cojones A lo mejor Es un candil De estos Que ha pasado Eso Es otro Bus Que me ha pasado Varias veces ¿No? Vale Es verdad Por aquí abajo Cierto Por aquí abajo También puedo ir Pero la pregunta Es ¿Para qué quiero ir? Eh, eh, eh Aquí hay algo Aquí hay algo Que no se ha visto Gente Aquí hay algo Que no se ha visto Vale, ahí no hay nada Y por aquí Por aquí tampoco hay nada Se supone Pero como digo Aquí hay algo Que claro Todo esto Tuve que escapar Por aquí De la Amigo Amigo Ya Ya Uy Ya veo Tío Ya veo ¿Te imaginas ¿Te imaginas que ahora Están al 100% Todo? No creo, ¿no? Ojalá 100% Eso era Eso era Era romper una mierda Era romper una mierda Bueno Al final hemos desbloqueado El mapa entero Pero era desbloquear Pero era desbloquear una mierdecilla Estupendo Y yo Esto ha molado muchísimo Además vamos a ver un poco El tema este Fíjate Fíjate el mapa por detrás Que todo esto era innecesario Pero Es que Fíjate como mola O sea Podríamos acceder al mapa Desde aquí Directamente ¿Lo veis? Está todo bien Armónico Tío La zona aquí De estanques de luma Y yo Es que como mola El molino Me mola un montón Con esa vista al fondo Madriguera Madriguera de medianoche Bosque moho Y bueno Ruinas huracanadas En fin tío Esto es bestial ¿No? Bestial Bueno Vamos a irnos Ahora sí que sí Está todo al 100% Me podrían haber dado Un logro de todo Al 100% Aunque igual me falta Un pequeño Una pequeña cosa En En el territorio final ¿No? Ya que está también Al 99% Vale Como digo A ver ¿Tú qué te cuentas ahora amigo? No hay más misiones Así que no me rayes ¿Qué pasa? He conocido a una araña ¿Qué? Ah vale Sí Esto ya Ya lo vi yo eso Y tú que contento Con todo ¿No? Última semilla Bla 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 Ok Es que ya lo conozco A ver Voy a intentar comprar Todo ya de paso Ver fragmentos ¿Cuánto dinero tengo? Tengo 3700 Tampoco tengo tanto dinero Así que Fuera de aquí Pusto Y luego Hablar con el moco ¿Para qué? Para nada Así que ¿Eh? Ahora sí Y este Sí que quiero hablar Con Motai Vi lo que Esa tal chirrido Le hizo a tu amigo Ah no, no, no Chirrido es la pájara Es asquerosa Vale Lo siento mucho Bla 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 Bueno en fin Q es fuerte Lo sé Sí, sí, sí Al final vive Amigo Vale Fijaos 20 horas Que le he echado al juego Vale Y esto Mejora de fragmentos Está al 29% Fragmentos Recogidos Al 26% Pero claro Porque los tengo que comprar Todo lo demás Está al máximo Como veis O sea Está bien pillado Y este 80% Habilidades actualizadas Y porcentaje completado 99% La verdad que Bastante bien Vamos a hablar Ahora con Eh Con quién Con quién Con quién Vamos a hablar Ah vale Han arregla el puente Ok Con este Vamos a hablar Siempre es un placer Vale Placer Toma placer Dámelo todo Baby Ya lo tienes Perfecto Ya lo tengo todo Tú no me puedes mejorar nada Logro desbloqueado Habilidades imparables Has mejorado Todas las habilidades Uh yeah Vale Imagino que este Ya no tiene más nada Así que Sí Bueno No tiene más nada Luego El tonto Las tres Este que hace aquí Hola Hola Espera Tú te acuerdas de mí Soy el Moki Ah el Moki Pescador Es verdad Ahora se ha venido Para acá Genial Genial El Moki El Moco Pescador Que le teníamos que dar Una tela De araña Un hilo Gracias por ayudarme Tal 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 Vale Está todo No tiene nada nuevo Genial Ay mierda Jeje Vale ¿Qué más por aquí? Vale Sí Lo último que me falta Es este Ver fragmentos De momento Vamos a comprarlos todos Fíjate que hay cinco Más el sexto Que era la habilidad No, no Eso ya no No sé Pero el caso es que ¿Lo grito? No No hay lo grito ¿Por qué no hay lo grito? Porque como veis No lo entiendo Se supone que lo tengo Todo al máximo Vale El mejorar Mierda No voy a tener Punto suficiente Gente Obtene aún más energía Al infligir daño Cuerpo a cuerpo Me cago Que había una mejora Incluso Vale Impacto superior Agarre superior Te agarras a un enemigo Inflir daño Te agarras a dos enemigos Claro Sobrecarga No sé qué No sé cuánto Cosecha de luz Vale Este lo voy a mejorar Ya Que lo quiero De verdad Esto es una locura Uy 10% de probabilidad De infligir un 50 En el siguiente nivel Tengo todo ¿No? Se supone Ah, no, 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 no Qué cojones Es que ya lo de 600 No puedo pillarlo 1000 Y yo de verdad Esto es demasiado Esto es demasiado Pero bueno Tendré que hacerlo ¿No? Gente Tendré que hacerlo Pero es demasiado dinero Es demasiado dinero Gente 1400 O sea He pillado todo Y aún así Y aún así Me falta dinero Tío Eso no mola En parte No mola ¿No? O sí No sé yo No sé yo Si eso mola Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí lo que hemos Completado Ahora Y como veis Bueno Esto ha aumentado Al 36% Esto al 100% Y bueno Todo esto está ya Ahora sí que sí Esto está al 31 O al 20 Sí 31 Esto es lo que faltaba También Y luego Estas dos cosas Están bloqueadas Igual por el tema De la dificultad Quizás Y esto Las mejoras Está al 36% O sea que queda Bastante que mejorar Pero es que A ver A mí me gustaría En parte Hacerlo O sea Terminar ya Completamente ¿No? Pero por otra parte Entiendo Por cierto Esto lo voy a quitar Que es una caca Voy a poner Por supuesto Imán Voy a quitar Vale Y vale Este lo voy a quitar Por ejemplo Y voy a poner Lo que vendría siendo Generosidad Pero dejan El doble De luz Espiritual Lo de la luz Espiritual Me imagino Que es el dinero ¿No? Y 30% Más De tal Vale Eso me da igual Último recurso Tampoco Temerario Aumenta el daño Infligido Recibido A ver Se supone Que había algo Que Me daba más dinero O igual Es lo que acabo De pillar Si creo que igual Es lo que acabo De pillar ¿No? Que es esto Un 70% Más de vida Pero Un 70% Más De daño Encima también Pero dejan El doble De luz Espiritual O sea Para farmear Vendría mejor Quizás ¿O qué? No lo será ¿Verdad? Por otra parte Ya para terminar Realmente Como vemos Todo está al 100% Menos esto Y aquí Esto no No lo está Porque Imagino Que lo que me falta Es que aquí no había ningún tío Con el mapa ¿No? O sí Imagino que Había alguien con el mapa Porque si no No lo habría visto Todo completamente Sí Sí Yo creo que Sí había un Nota con el mapa Lo que pasa Que ya no me acuerdo Lleva a seguir Hasta el sauce Espiritual Ah vale Hasta este sauce A cojones Claro Pero el sauce A ver Voy a teletransportarme Y lo dejamos ahí Gente Y lo dejamos Ahí Vale Me voy a curar Y todo el rollo Parte de guardar También está guay Eso Y a ver Por ahí No se puede hacer nada Ok Y Y aquí Esto es Exacto Exacto Aquí tendríamos Para repetir Imagino El tema Este ¿No? Sí Además que no puedo ir Ni más rápido Ni nada Lo logramos Ori El sauce Espiritual Por supuesto Esto no puedo Ah mira Si puedo omitir Escena Pues omitimos Y aquí tenemos Vale No me ha hecho Tampoco tanto daño A ver Espérate Que ya me estoy Confundiendo De cosas No me ha hecho 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 ¡Gracias! Que me quedan muy pocos gigas, tío. A ver si da tiempo. ¡Gracias! Vale, espérate que estoy sufriendo bastante. Creo que esto está bastante chetado. ¡Ay! Vale, no tengo más... No tengo más de esto, ¿eh? Ehm... Joder, me lo he comido, tío. Vale, todo esto voy a tener que guardar, no me queda nada de vida. ¡Gracias! ¡Uy! ¡Muere! La ha pasado, la ha pasado. ¡Ah, que es muerto, tío! Flipalo tú. Un poco falso. Eh... Vale, aquí. Que, que, pero vamos a ver, es que me acribilla, vale. O sea, es que me está acribillando. No hay más. No me lo creo, no me lo creo tío, me cago en su puta madre coña, me cago en 4 gigas de mierda. Eh, venga, vinyan. Yo de verdad Los putos controles que soy dislésico Que me pasa Es que juego todo el puto rato bien Y en este puto final No se que me pasa Que soy puto dislésico Que quiero hacer una cosa y hago otra distinta De verdad No se que me pasa Y es que además Es que me quedan ya con otra fin No No Vamos Muere Sabéis por lo fácil que es Tío y Dislésico perdido Vamos Vamos Dislésico no lo siguiente De verdad Pero bueno Ahí lo tenemos un poquito mejor quizás Siempre recortaremos La noche A ver yo Esto lo tengo que saltar Que si no Ya tengo 3 gigas Opciones No se Yo lo que quiero es saltar La cinemática No me deja el juego Vale pues voy a hacer un pequeño corte Para que esto no cuente Porque es que si no Si voy a hacer un pequeño corte ¿Vale? Lol Gente Fijaos como está Ori Fijaos como está Ori Se me ha bugueado Ori Ori se me ha bugueado Que esta Ostras chaval Se me ha bugueado Lol Pero esto que es Ahora Ahora Ya Ya está bien Bueno Bueno Sigue Sigue yendo mal Bueno Por ahí ha habido Alguna cosa Rara Pero mira Ya parece que Que funciona de nuevo Madre mía Y no mola Que se bugue La verdad Pero bueno El juego la verdad Que está bastante bien En PC Que lo he jugado Debería probarlo En un portátil Así chunguillo A ver si aguanta Pero La verdad Es que Bastante bien En cuanto a FPS Y demás También bastante Bastante bien En fin Cortecito y vuelvo Que pedazo de juego 99% completado Dificultad normal Y prácticamente ya está El 100% Quizás lo consigan un futuro Pero lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Como siempre Creo que me lo voy a volver A jugar Fíjate todo el espacio Que puedes guardar Y demás Y nada Muchísimas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós Chau Chau